Ahí pueden entrar a su hermano una película famosa, película del altimetraje, que es americana, que es usted. No sé qué tiene que ver con lo que te estoy hablando. Porque ahí pueden poner un vídeo, ¿no? No, pero no es eso. ¿Qué no tenéis de esta que van a poner? Vamos a ver. Yo estos vídeos los mando por internet a una página de vídeos. Y ahí, que es una página que la puede ver todo el mundo, donde la gente manda vídeos, pues la gente que quiera los ve. Los ve en su ordenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!